En la Florida, la directora de una escuela primaria está bajo investigación tras golpear con una tabla a una estudiante latina como castigo. El incidente fue grabado por la madre de la niña, Carla Mesolas, reporta. Tres golpes con una tabla fue el castigo que recibió una estudiante latina de seis años de edad por parte de la directora de la Escuela Elemental Central en Florida, mientras Cecilia Self, una asistente, ayuda a sostener a la niña. El incidente ocurrido el 13 de abril fue grabado por la propia madre, quien escondió el celular en su bolso. La escuela la habría llamado para pagar 50 dólares luego de que supuestamente la niña dañara una computadora, según dijo el abogado que representa a la familia. En ese momento la mamá se puso muy asustada, también era indocumentada y como usted sabe, muchas personas indocumentadas tienen miedo de ejercer sus derechos. La directora Melissa Carter está ahora bajo investigación. La policía de Clewinston entregó el caso a la oficina del fiscal, quien está decidiendo si presentarán cargos penales contra Carter y Cecilia Self. Por su parte, la administración de la Junta Escolar del Condado Henry, donde se ubica el centro escolar, respondió que la situación está bajo investigación y en este momento se les ha advertido que no hagan declaraciones. Padres de familia reaccionaron a las imágenes. Me parece que no tiene ninguna razón para hacer algo así, jamás. Florida es uno de los 19 estados donde el castigo corporal es legal en algunas escuelas mientras no resulta en un daño real. Sin embargo, en este distrito escolar donde sucedió, las políticas no lo permiten. La directora fue suspendida y la niña trasladada a otro colegio. Carla Amezola, Noticias Telemundo.